Ver a mi abuela morir sin despedir y disimular como si no puedo sufrir Mi rap ya murió pero no puede pudrir, tengo vacío grande que tú no puedes cubrir Fuck, nego, ¿quién eres tú para hablar de mí? Como bodyguard siempre vas detrás de mí, soy Kiko B pero tú sabes más de mí Hablas mal, me ves y escapas de mí, pose, mi mujer, baby, Kiko B con 35, Ben Lee Trislova hace ruido, mendiz, son, niggas que no understand this Trislova crece, no es joke, crece rápido como si come pienso Toca a mi familia mal y no lo pienso, me tengo CSB dentro de mi benzo Hablar mal de nosotros 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 Hablan de mi fanboy, y CSB está, bless, never strimble A mis panas yo les guío, y el que no quiera que se aleje no hay lío Yeah, 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 es importante estar de pie, alejo todo lo malo, siempre apuesto por el bien Yeah, 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 el sudor está en mi piel, man, hago lo mío, ¿qué te pasa? ¿tú eres quién? Yeah, 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 productor, compositor, coche grande, V8 suena mi motor Y otro man me está pisando el acelerador, voy haciendo Dios bendice, es el creador Yeah, 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 hablar mal de nosotros, los que nunca han estado en mis zapatos Solo quiero decirte que todo anda bien, gracias a mi padre por cuidar de este men Gracias a mi man por cuidar de este negata, muchos tienen más que yo, pero el complejo no me pasa CSB y Kiko B, lo hará San, grandes carampanas, mira cómo pasan Hablar mal de nosotros Man, conocí, sigo siendo yo CSB Hablar mal de nosotros Por mucho que me hables mal, tú no puedes con Kiko B Hablar mal de nosotros Man, sinceramente no sé, no te gusta lo que hago, ni tú sabes por qué Hablar mal de nosotros Yo mono y tú no sabes por qué Hablar mal de nosotros Deja yo solo y tú no sabes por qué Hablar mal de nosotros Otros Hablo de morosos Vosotros Escuchad muy poco, son como zordos Vacaciones en bordo Estamos gordos Estás a dieta, come Big Mac Presumes de ropa que no puedo vestir más Tocas a chicas que no puedo sentir más Te gusta discutir, ¿qué quieres decir más? This Loba quiere cash This Loba tiene flow This Loba pide dos millones por un solo show Sigo siendo Batman Y nadie me separa de este Babaman Hago rap sin necesidad Ser MC y forma parte de mi identidad Mi abuela nunca fue a la universidad Ha criado a sus hijos con honestidad Men, Kiko this, Jamin that Kiko B que hace que hagan a Jamin that Putos fans, destruís Hago cosas por ustedes aún así Hablar mal de nosotros Man, conocí, sigo siendo yo CSB Hablar mal de nosotros Por mucho que me hables mal Tú no puedes con Kiko B Hablar mal de nosotros Man, sinceramente no sé No te gusta lo que hago Ni tú sabes por qué Hablar mal de nosotros Yo moro y tú no sabes por qué Hablar mal de nosotros Yo moro y tú no sabes por qué Hablar mal de nosotros Man, conocí, sigo siendo yo CSB Hablar mal de nosotros Por mucho que me hables mal Tú no puedes con Kiko B Hablar mal de nosotros Man, sinceramente no sé No te gusta lo que hago Ni tú sabes por qué Hablar mal de nosotros Yo moro y tú no sabes por qué Hablar mal de nosotros Yo moro y tú no sabes por qué No, 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 don't ever try No, 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 don't ever try No, 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 don't ever try No, 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 no Gracias.